Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez, es un gusto saludarte y yo te presento las breves de la zona. Los robos y saqueos en las escuelas de Guanajuato han crecido exponencialmente. Durante la gestión del exgobernador Miguel Márquez Márquez en el año 2012, se registraron 110 denuncias, mientras que en 2018 la cifra llegó a 1.541, es decir, aumentó 14 veces este delito. Para el 2019 el panorama no es alentador, tan solo en el primer trimestre se registraron 350 denuncias por robo en los planteles educativos de la entidad, según reporta la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en una solicitud de acceso a la información. El incremento en el hurto de equipo de cómputo, útiles escolares, material didáctico y mobiliario en planteles educativos, mayormente en el nivel básico, es producto del deterioro social. Así lo reconoció la Secretaría de Educación en Guanajuato, Yolo Xochitl Bustamante Díez. Tras darse a conocer que el restaurante Casa Valadez de la regidora de Morena Karen Bustam en Guanajuato Capital ganó un amparo para que el gobierno municipal vuelva a revisar la solicitud de colocación de mesas y sillas en la vía pública, el alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña adelantó que no habrá permiso para que este establecimiento tenga mobiliario en el Jardín Unión. En entrevista, Navarro aclaró que el que los propietarios de Casa Valadez hayan ganado un amparo federal no quiere decir que será un hecho que ponga mesas y sillas en la vía pública, aunque se vuelva a revisar el tema. Alejandro Navarro comentó que fue el jueves pasado cuando les notificaron sobre la resolución del juez de distrito a favor del restaurante Casa Valadez y tendrán 10 días hábiles para contestar. El ICEO, alias El Titi, fue vinculado por la probable comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de robo de hidrocarburos, informó la Fiscalía General de la República. El juez de control determinó cuatro meses para la investigación complementaria en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1 de acuerdo a un comunicado emitido por la autoridad federal. Derivado de operativos realizados por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con seguridad pública y la Secretaría de Marina, se realizó la detención del hoy vinculado. Hasta aquí la información de la tarde. Yo te invito a que continúes al pendiente a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales. Y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.